Hallaremos el conjunto solución, acá tenemos un valor absoluto menor o igual, así que identificando la propiedad vemos que está por acá, ¿verdad? Valor absoluto menor o igual, listo. A es como si fuera lo que está aquí adentro y el B sería lo que está por acá, así que vamos a reemplazar acá la propiedad que dice primero B mayor o igual a 0, o sea lo que está aquí afuera, entonces viene por acá el 2x menos 4 mayor o igual a 0, ahora viene el símbolo y y ahora el paréntesis menos B, o sea el multiplico por menos a todo esto, multiplicando por menos va a quedar menos 2x más 4, menor o igual a, ahora viene a lo que está dentro del valor absoluto, tal cual así, sería menos 3x menos 3 y otra vez menor o igual y ahora viene el valor de B tal como estaba, o sea el 2x menos 4, justo así, listo, entonces ya hemos aplicado la propiedad, ahora vamos resolviendo, acá primero que hay una inequación para desarrollarlo, a un lado las x, verdad, acá se queda 2x menos 4 pasa como más 4 a este lado, ahora el 2 que está multiplicando, como es positivo no hay problema puede pasar a dividir a este lado, 4 entre 2, 2, ahora por acá, acá tenemos una inequación doble, verdad, porque están los dos símbolos acá juntos, entonces para este caso se tiene que resolver primero todo esto y después todo esto, así que empezando con esto entonces, lo voy a copiar por acá, ahora cuando se separa, acá se pone el símbolo y y ahora viene la otra inequación que era toda esta parte que está acá, listo, ahora desarrollaremos, a ver esto lo voy a separar acá, acá no olvidar que hay un y, listo, ahora sí, desarrollando primero por acá, igual a este lado vamos a colocar los que tengan x, así que menos 3x pasa como más 3x acá y con este menos 2x se convierte solamente en 1x, o sea x, más 4 viene para este lado y cambia de signo, sería menos 4 y con este menos 3 sería menos 7, ahora por acá lo mismo, 2x pasa para este lado como menos 2x, porque acá es más, verdad, pasa con menos, menos 3x, menos 2x sería menos 5x, ahora para el otro lado, acá menos 3 se va y se convierte en más 3, menos 4 más 3 sería menos 1, ahora acá como esto es negativo no se puede pasar a dividir porque esto es una inequación, así que primero para que se convierta este en positivo, a todo multiplico por menos, menos por menos más sería 5x, al otro lado menos por menos más también es 1 y siempre cuando multiplicas por menos a todos, este símbolo cambia, ahora mira para este lado justo así, listo, ahora sí, 5 como ya es positivo puede pasar al otro lado a dividir, queda un quinto, listo, ahora sí, acá tenemos una intersección porque la y es intersección, acá también, todos son intersecciones así que lo podemos intersectar en uno solo, en una sola vez los 3, el que está aquí afuera con los 2, para ello primero acomodamos acá en orden de menor a mayor, o sea, acá el menos 7, el 2 y el un quinto, quien es el menor de todos, el menos 7, luego está el un quinto verdad, y por último el mayor de todos que es el 2, ahora acá dice primero mayor o igual que 2, los mayores o iguales siempre para este lado, como es mayor o igual se pinta acá así, si fuese solamente mayor hubiera quedado así, ahora acá x menor o igual que menos 7, los menores iguales para este lado, y como también tienes igual abajo pintamos así, ahora x mayor o igual que un quinto, mayores o iguales siempre para este lado como dijimos, ahora como acá están con dos intersecciones, vamos a pintar en donde se chocan los 3, y no verdad, acá se chocan dos de ellos, justo por acá, pero está fuera del otro, o sea, no llegan a chocarse los 3 intervalos, por eso no existe x que pertenezca a los reales, que sea conjunto solución, listo, entonces en otras palabras el conjunto solución es vacío.